O sea, ¿qué significa eso? Acabo de llegar a casa, abro la puerta y tú sales acá afuera a revolcarte ¿Qué significa eso, luna? Esas revolcadas que te están dando ahí en el suelo A ver, ¿por qué te revuelcas, luna? Cuéntame, ¿qué estás comiendo? ¿Un insecto? ¿Oye? Luna ¿Qué? Hola ¿Por qué te revuelcabas en el suelo? A ver Oye, ¿qué va a decir la gente que estás loca? ¿Te gusta el olor? Vamos a cortar unas hojitas de romero, luna Porque necesito, voy a hacer pollo Y necesito una hojita de romero ¿Ok? Y yo acá tengo romero Ven, ven, acompáñame Vente Luna Oye Ven, vamos a buscar romero Ay, no ayudas en nada Mira esas patas Mira esas patas, luna Vente Vamos a sacar romero Acá hay, luna Luna, te estoy viendo Acá hay romero, ven, mira Vamos a sacar un ganchito de romero A ver, ¿qué ganchitos? A ver, déjenme arreglar el zoom de esto, porque está muy grande Ok Vamos a cortar unas ramitas de romero Ok Aquí tengo dos ramitas de romero Porque voy a hacer pollo Con romero Ok, entonces aquí tengo Dos hojitas de romero Y la señorita Luna Se fue para adentro Y la Luna cuando no me ve Se esconde Oye ¿Estás de portera ahí? ¿De dueña de casa o qué? Ah ya, vas a salir Ok Luna, no te revuelques Ahí hay suciedad Hay mugre Y ayer limpié el departamento Está todo limpio adentro Y tú vienes acá afuera A revolcarte Y después llegas con todo ese polvo para adentro No seas así, Luna Mira Luna, tengo romero ¿Quieres? Mira ¿Quieres? Toma Qué rico huele, papi, eso A ver Luna, mira Mira Luna Uy, papi, qué rico huele eso Eso huele a gato Algún gato orinó ¿No? ¿Habrá adorinado un gato acá, Luna? En el romero ¿Por qué te revuelcas? A ver, cuéntame Papi, eso huele rico O sea Yo en vez de llegar aquí a la casa Y encontrarte ahí bonita Luna No te comas eso ¿Por qué los gatos comerán pasto? Dicen que los gatos comen pasto porque el pasto les ayuda en la digestión Porque es fibra ¿Será verdad? Oye, si yo vengo a grabarte No te vengo a hacer nada Qué bonita eres ¿Qué? Es el romero Hace frío Luna, eh Oye Ya, vámonos para dentro A cocinar Vamos a cocinar el pollo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a cocinar el pollo Vamos a cocinar el pollo Y por ahí vi que tenías Por ahí vi que tenías Por ahí vi que tenías tu conejo en el suelo El camarón ahí también en el suelo ¿Verdad? Mira, un ratón ahí Y allá otro juguete Y acá tu cosa Eres bien desordenada No eres buena dueña de casa, eh Ok Ya no vas a salir más a la calle Recoge sus juguetes ¿Ok? ¿Vas a querer comida rica? Ay, qué bonito el torito Ya, vamos a preparar el pollo, Luna Ok Despídete de la gente Dile, chao gente Y ahora voy a hacer Voy a ponerme a cocinar con el papi Mira cómo tienes esa puerta Toda rota ahí abajo Ya, vamos Luna, despídete Ay, qué bonita Ya va ahí Con la pulga